Atención a esta nota, Estados Unidos lanza una tremenda advertencia contra el régimen chavimadurista, pongan mucha atención, al parecer la nación norteamericana aún apoya y defiende al jefe opositor Juan Guaidó Márquez, escuchen bien esto, el gobierno estadounidense advirtió que endurecerá las sanciones si la dictadura de Nicolás Maduro Moros aumenta la represión contra la oposición venezolana, hola, saludos mis queridos amigos y Amigas como están, espero que estén muy bien, muchas gracias por visitarnos y participar, bienvenidos Asimismo, un portavoz del Departamento de Estado sostuvo que el gobierno de Joe Biden también espera que avance el proceso de diálogo y que el régimen chavimadurista negocie de buena fe, es importante señalar que en las negociaciones Maduro tiene que cumplir todo lo que Estados Unidos le está pidiendo Una de ellas es hacer elecciones libres, justas y transparentes, activen bien sus oídos El pasado domingo 2 de abril, el líder opositor, Juan Guaidó, alertó que la dictadura de Nicolás Maduro planea emitir una orden de captura en su contra, mientras persiste la purga de funcionarios Maduristas, cabe mencionar que el gobierno de Estados Unidos advirtió que endurecerá las sanciones si el régimen chavista aumenta la represión contra la oposición en Venezuela Como es evidente, está claro que el presidente Joe Biden está defendiendo y apoyando al protegido del exmandatario norteamericano Donald Trump Permíteme también recordar que un portavoz del Departamento de Estado confirmó a la agencia Europa Press estar al tanto de las informaciones sobre una eventual detención de Guaidó Márquez Aunque, evitó valorar su veracidad pese a esto, dejó en claro que la administración de Biden se reserva el derecho de endurecer las sanciones si no avanza el proceso de diálogo y aumenta la represión Es importante resaltar que esta es una seria y tremenda advertencia para Nicolás Moros y toda su cúpula madurista No pueden tocar al elegido de Trump, Dios te bendiga muchísimo y te guarde siempre Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del video, hasta pronto, chao, chao